Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos. Bueno, yo sé que ustedes se recuerdan de la vez pasada en la cual la abogada Tania Pastor mencionó, ¿verdad?, a través de su cuenta que el accidente que eso es lo que ella mencionó, que había sido un accidente, que la persona que la golpeó incluso se detuvo para poderle ayudar, ¿verdad? ¿Se recuerdan todo eso? Bueno, ahora se encuentra dando otras declaraciones. Gracias Luis Rivas, te lo agradezco de todo corazón. Bendiciones. Entrando y dejando el pulgar arriba, dice, hey, bendiciones, te lo agradezco, ¿verdad?, de todo corazón. Bueno, bueno, se recuerdan de eso, ¿verdad?, en el momento en que ella daba esas declaraciones y que decía, bueno, yo aclaro, ¿verdad?, así como está por ahí, que agradecí a todos aquellos los cuales las habían apoyado y que, bueno, había recibido en redes sociales su apoyo, ¿verdad? Bueno, ella mencionó en ese momento que estaba bien, todos lo recuerdan, ¿verdad? Y solo les vamos a tomar esto para que vean cómo están las declaraciones que acaba de brindar, referente a las que brindó en el momento. En el momento ella decía que tuvo un accidente de tránsito el pasado miércoles decía, del que resulté con lesiones que me incapacitan por varios días. Pienso que probablemente hubo responsabilidad compartida. Y el joven que me atropelló, dijo, en ese momento también se detuvo a auxiliarme. Pero, todos recuerdan eso, ¿verdad? Ahora, acaba de dar unas declaraciones por ahí, Tania Pastor, en las cuales ella está mencionando que va a solicitar a la Fiscalía General de la República que realice una investigación en referencia a eso. Algunos dirán, bueno, pero ya pasó, ella dice que lo que tiene que hacer la Fiscalía, o mejor dicho, ella conoce los procedimientos que deben de aplicar, ¿verdad? Y dice de que lo que van a hacer entonces es una reconstrucción de los hechos. Porque ella, a pesar de que en el momento vio que la ayudó, dice que quiere descartar que haya sido un atentado. No puede asegurar que no lo es, así como tampoco puede asegurar que sí lo sea, dice. Es por ello que va a pedir a la Fiscalía General de la República llevar a cabo esa investigación en su caso. Saludos para Carlos Sandoval, saludos y bendiciones a todos. Don Wilber, dice ahí, gracias también para ti. Te lo agradezco de todo corazón. Así es que así está la situación en este momento. Ella está queriendo que la Fiscalía General de la República haga una investigación, abra esa investigación para determinar si hubo por ahí mano peluda, ¿verdad? Si es o no es un atentado. Quiere estar segura de ello para saber dónde está parada, dice. Bueno, vamos a ver entonces por acá, se lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar eso en este preciso instante. Aquí mencionaba la abogada Tania Pastor anunció que pedirá a las autoridades que investiguen su accidente vial para descartar cualquier mala intención. Oígalo bien. Esa es la manera a través de la cual se expresa. Lo que quiere es, dice, que no haya duda o que es o que no es. Porque ella no lo puede asegurar de que no hubo atentado, dice. Así como tampoco puede asegurar que hubo un atentado. O sea, para ella no sabe si fue planeado o no fue planeado. Las autoridades van a decidir, dice, el rumbo de la investigación. Vamos a escuchar qué es lo que menciona Tania Pastor acá, mis amigos, en esas declaraciones. Así es que póngale coco y póngale queso porque algunos pensaban que ya había quedado todo hasta ahí, pero ella dice que no. Óiganlo bien. Había tenido el percance vial. Ya no se había comunicado con usted después de... No intercambiamos información como para que se comunicara conmigo. Sin embargo, tengo... Yo sé que se puede hacer una reconstrucción o una denuncia posterior y como hay cámaras, entonces siempre está la manera de reconstruir todo y de investigar, pues. Y sí voy a hacerlo porque la verdad es que por lo menos para descartar, digo, yo no creo que haya habido ninguna mala intención, sin embargo, pues tampoco puedo garantizarlo, ¿verdad? No es... Oyeron, ¿verdad? O sea, para despertar, dice, en otras palabras, para saber dónde está parada, si en verdad hubo o no hubo, porque de ninguna de las dos maneras ella puede asegurarlo. Es que por eso va a pedir la investigación de las autoridades correspondientes. No he hecho ninguna investigación, no conozco a la persona, no sé si esa era su ruta, de decir, sí me pareció que era una persona responsable, puesto que se detuvo, se bajó, y ofreció auxilio. Entonces, a mí me pareció que alguien que ha hecho algo intencionadamente o de... No lo hace. No lo hace, correcto, pero pues es necesaria de todas maneras la investigación y sí voy a interponer la denuncia. Oyeron, ¿verdad? Es necesaria la investigación, dice ella, y sí va a interponer la denuncia para que se realice la investigación referente al accidente que en su momento así lo mencionó ella misma, pues ahora dice que no tiene la seguridad de que haya sido un accidente, así como también no tiene la seguridad que no lo haya sido, ¿verdad? ¿Duncia va a ir enfocada a raíz del accidente a descartar cualquier tipo de situación? Pues yo así lo voy a plantear, ya serán las autoridades las que van a decidir el rumbo, pero sí definitivamente es un accidente de tránsito, un accidente de tránsito por regla general se inicia como una investigación culposa, es decir, que no hay un ánimo y una intención de ocasionar daño, correcto, por eso es un accidente, por eso el delito no es accidente de tránsito, el delito es lesiones culposas, porque se presume que no hay una intención, entonces yo voy a mencionar el hecho del contexto dentro del cual se da este suceso y ya serán las autoridades que determinen qué es lo que pasa, porque yo sé que videos hay, incluso ya sé que algunas personas ya los vieron, ni siquiera yo lo he visto, pero el accidente es real, mi incapacidad es de 29 días, mi recuperación es mínimo de 45 días y pues tengo que estar en reposo si quiero que no se me alarguen a más días esos 45. Bueno, ahí tienen entonces las declaraciones que ha brindado Tania Pastor y que, bueno, esto sigue entonces para ella, dice, no se ha detenido por ahí, ella quiere certeza de qué es lo que en realidad pasó, dirá, también dice, ante la fiscalía o ante las autoridades correspondientes bajo, o sea, el momento en el cual le estaba sucediendo todo esto, ¿verdad?, bajo las circunstancias que se estaban dando en el momento, así lo menciona ella, así es que, ahí está, eso es lo que ella está anunciando que va a continuar y pidiendo esas investigaciones a las autoridades. Bueno, ahora, saluditos ahí para los que están conectados en ese momento, gracias a todos, bueno, quiero mostrarles algo también bastante importante de lo que está sucediendo y de lo que la oposición, bueno, ni modo, les toca tragar grueso, ¿verdad?, están tragando grueso los opositores por esto, ustedes se recuerdan, no hace mucho, hace un par de días salía una vez más referente a que cuando iba a estar, decían por ahí, fue en el 2021, decían lo del hospital, perdón, no del hospital, sino que del mercado, ¿verdad?, porque se me vino a la mente lo del hospital, porque es otra cosa que siempre están criticando y que ¿cuándo?, ¿verdad?, ya sea el hospital, así como también el mercado San Miguelito, pues miren, en este momento, así está ya el mercado San Miguelito, ya los niveles ya están hechos, ahora lo que falta, mis amigos, ya es menos, ¿verdad?, el mayor trabajo ya está hecho en este preciso instante y en cualquier momento se va a decir que se va a dar la inauguración y entonces, ¿cómo van a terminar estos opositores?, los cuales critican, hace un par de días se estaban diciendo ¿y cuándo?, es que van a, nunca, nunca terminaron el mercado San Miguelito, decían, pues bien, ahí está, mírenme, esta imagen se ve y están trabajando 24-7, ya casi, ya casi, o sea que prácticamente un día de estos ellos lo van a estar diciendo que ¿cuándo? y ese mismo día se va a inaugurar, así de falso de toleque para el peso, ¿verdad?, miren, ahí podemos ver cómo se están haciendo esos trabajos, los cuales se llevan a cabo 24-7 en el nuevo mercado San Miguelito, y ahí pueden ver cuántos niveles tiene, ¿verdad?, son cuatro niveles, uno, dos, tres, cuatro niveles y por supuesto la terraza también, que sabemos si se va a colocar ahí algunos puestos como para mirador y que sea algo, ¿verdad?, por ahí no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero ahí está, así avanza, y esto lo decía por acá, la DOM, trabajamos en el sistema eléctrico e hidráulico del nuevo mercado San Miguelito, ¿oyeron?, ¿oyeron?, ¿verdad?, eléctrico e hidráulico, es decir, tendrá ascensores entonces, va a tener ascensor, me imagino, ¿verdad?, y así como supuestamente también las gradas eléctricas, aparte de los ascensores, así que eso es lo que indica que tendrá este nuevo mercado San Miguelito, que va a poder dar lugar a más personas ahora, porque antes solo era un nivel, y se afectó como a, digamos, una cantidad más o menos de mil vendedores, pues bien, ahora van a poder llegar ahí quizás cuatro veces más, ¿verdad?, de esa cantidad de vendedores, y es decir, muchos de los que se encuentran en los alrededores van a tener que, van a poder tener ahí un lugar, ¿verdad?, un puesto, así es que vamos a estar pendientes de lo que va a suceder ante esto. Bueno, referente a esto también pronunció algunas declaraciones por acá, bueno, no en referencia a esto, sino a algo que están solicitando los de Movir, ustedes vieron el día de ayer, estaban los de Movir, ya avanzamos el tema ahí, mis amigos, estamos tratando de darles un par de noticias así, el Chas Chas y Monostro andeoviendo, así es que Movir mencionaba que son 20 mil cartas de libertad que ha ignorado en los centros penales, así es, es decir, para ellos, centros penales de nuestro país, El Salvador, ha ignorado las 20 mil cartas de libertad que se les han entregado por parte de algunos juzgados, de algunos jueces, ¿verdad?, ahí, para los que han sido llevados a los centros penitenciarios, ¿verdad?, sean estos miembros de estructuras judiciales o delincuentes comunes, ¿verdad?, pero acá ellos mencionan que esas se les ha dado la libertad a través de esas 20 mil cartas, pero se las ha ignorado, y bueno, ante esto respondía por ahí uno de los diputados de la bancada Cian, ¿verdad?, ahí estaba Cristian Guevara, decía que hacen 120, oiga bien esto, hacen 120 mil cartas para revivir a los asesinados, le dicen, por las estructuras trinconciales, y esa gente vuelve a la vida, es decir, haciéndoles ahí burla, ¿verdad?, por el hecho de que dicen que tienen 20 mil cartas de libertad, dice, y que las ha ignorado, pero si no han salido es porque no simplemente fueron acusados de un delito y no encontrados culpables de ese, pero hay otros más, tal vez, de los cuales sí fueron encontrados culpables, ¿verdad?, por ejemplo, de ser miembros de estructuras judiciales, los que tienen los tatuajes alusivos a la estructura, ya no hay para dónde, ¿verdad?, y ya se sabe que los que lo tenían era porque habían ganado la entrada y después, entonces, ya se ponían lo que eran los tatuajes, dice por acá también 500 mil cartas para devolver todo lo extorsionado y pagan con eso, con intereses, ah, pues, ahí le hacemos, dice, caso a sus cartitas, increíble como un periódico se presta para esos juegos, menciona por acá el diputado Cristian Guevara, ahí lo están viendo ustedes, es decir, dicen que esas personas, esos 20 mil, no han hecho nada, ¿verdad?, es lo que están diciendo y que le ha valido a centros penitenciarios, si lo mencionan. Otra excelente noticia a la cual también se pronunciaba es referente a una que nos alegra a todos, ¿verdad?, y que no hay que cansarse de alegrarnos y celebrar un día más con cero homicidios en nuestro país, El Salvador, y acá se muestra un par de datos bastante importantes donde se dice que ya son 721 días sin homicidios desde que inició el presidente de la República Nayib Bukele, 203 días sin homicidios en lo que va de este 2024 y todo es gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente y las autoridades, por supuesto, los elementos de la PNC y la Fuerza Armada que están arriesgando sus vidas diariamente, si es que ahí lo tienen ustedes, ¿cómo se les dice a los de la oposición con todo eso, ¿verdad?, pum, 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 tome su pan con chumpe, así de fácil. Bueno, gracias ahí a los que nos han acompañado en este corto informativo, así va a ser mis amigos al chas-cha según nos está dando lloviendo, ¿verdad?, sin tanto prequeteque, pero no olviden libérenlos ya, libérenlos ya, no olviden para nada dejar sus likes, que gracias a ellos es que podemos llegar a más personas, mis amigos, así es que, y si ustedes dejan sus likes, esto va a ser una cosa hermosa, sí, así es, tal cual como lo dijo ahí el chino capirucho que dice que van a ganar la presidencia, dice porque, en el 2029, porque el pueblo ya está añorando, dice, ya añora el pueblo salvadoreño que vuelva el FMLN a gobernar en nuestro país de Salvador, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo dice por ahí, verdad? ¡Qué palom! Sí, efectivamente lo mencionaba el día de ayer y yo se los mostré acá está, ahí pueden encontrar ese video para aquellos que no lo han visto, ¿verdad? Algunos me dicen, mira, tenía meses de no ver que subías algún video, no hombre, si yo todos los días lo hago, lo que pasa es que YouTube no quiere en este momento enviar las notificaciones, ¿verdad? Están apretando más en este momento debido a las elecciones que ya se aproximan a los Estados Unidos, muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver la política del Salvador, ¿verdad? Pero es que lo que está sucediendo es que no tiene nada que en este momento YouTube que no quiere, independientemente si es de qué país es la política, no quiere que se haga nada porque para ellos en este momento todo incide, así es que por eso es que muchos no tienen para nada lo que son las notificaciones, pero ahí están mis amigos por si ustedes quieren llegar y les recuerdo en el canal siempre hay información diariamente, ¿verdad? Así es que ahí los dejo, bendiciones para todos, pase lo mejor el resto de este día martes y recuerda el día martes no te cases ni te embarques, vámonos pues. Hasta la vista, baby. Suéltala, DJ. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.